Una buena acción por parte de dos oficiales de la Policía de Tránsito se registró en Pérez Celedón. Un conductor tuvo problemas con su vehículo el sábado anterior y lo auxiliaron en la carretera Interamericana Sur en el sector de Brasilia. Los oficiales, identificados como Oscar Vadilla y José Montero, ayudaron a empujar el vehículo varios metros y así permitieron el paso de los demás carros. Las imágenes facilitadas por Carmen Navarro, vecina del Cantón, fueron publicadas en nuestra página en Facebook, donde los comentarios en su mayoría fueron positivos por esta acción. Edwin Giovanni Cibaja, excelente, yo vi con mis propios ojos la acción en el preciso instante que se dio y me sentí orgulloso de ellos sin conocerlos y muy feliz de vivir en Costa Rica, a pesar de la mala situación económica que vive el país y la pérdida de valores crecientes de nuestra sociedad. Bella lección, felicidades oficiales. Dennis Alberto Mora, yo vi un oficial Camino Vita debajo de un mundo de agua bajarse con la sombrilla a tapar a un señor que estaba varado, cambiando una llanta en carretera. Mis respetos para ese oficial. Alexander Fernández, excelente acción, yo iba unos carros atrás cuando los oficiales se bajaron del carro a empujar. Guillermo Barrera, excelente, eso está muy bien, pero hay unos que se aprovechan porque andan uniformados y le andan atravesando la patrulla a la gente y más a los que andan en motocicleta y lo digo porque yo lo he visto. Roger López es su obligación, el problema es que nunca lo hacen. Sobre esta acción el director regional de la Policía de Tránsito, Maynor Picado, la resaltó. Son los oficiales que al observar un vehículo que tenía perfecto y mecánico, les prestaron colaboración para orillarlo y ubicarlo en una zona más segura, que es lo que haría yo calculo de cualquier tipo de persona. Esta vez le tocó a los oficiales ocupar la situación y colaborarles. Tal vez hay el tema de la ciudadanía cuando ven este tipo de acciones, tanto de los entes policiales como de cualquier otra persona que está en ayuda de una necesidad de un individuo, es más bien parar, poner los luces de emergencia y esperar a que como ven los vehículos. Este trabajo es parte de las acciones de prevención. Es parte de la parte preventiva que los oficiales implementaron, ahí se fueron más a fondo, aún más allá de sus contestades y sus actuaciones. Vieron la parte humana, entonces lo que hicieron fue quitar o evitar el peligro, porque eventualmente se pudo haber dado una colisión de alcohol. Y que los conductores ayuden también, que no se traten de tirar por un lado y otro, sino tener un poco de paciencia. Efectivamente, aquí hoy en día eso es lo que nos falta, paciencia en carretera, porque esa acción de los oficiales en general fue calificada de buena manera por las personas.